Estas especies tuvieran una continuidad visual. La separación entre recintos, los caminos para el público y los puestos para observar a los animales debían integrarse en el conjunto del paisaje. Así que hizo falta un equipo de escultores, pintores y especialistas en bellas artes para obrar el milagro. Desde el interior de un gigantesco tronco caído en el suelo de la selva el público disfruta de la observación de los hipopótamos pigmeos mientras al fondo, separados por otro tronco caído en el agua los chimpancés observan con igual interés a los hipopótamos y al público. En el otro extremo del parque, dentro del área dedicada a las selvas del sudeste asiático un tapir malayo cruza con tranquilidad un río. El tapir ignora que dos curiosos animales espían sus movimientos. Estos son pinturones, unos parientes asiáticos de nuestras jinetas que todos los días observan curiosos a sus extravagantes compañeros de selva. Uno de los mayores logros de este nuevo concepto de zoológico es conseguir que diferentes especies compartan un mismo recinto dando lugar a una imagen aún más realista de cómo son las selvas originales. Por encima del recinto de tapires, vinturones, chitales y munyaks unos saltos de agua nos llevan a un manglar donde un grupo de cormoranes anda de pesca. La pesca de los cormoranes en los manglares se puede ver desde diferentes puntos de observación pero en este parque siempre hay un punto de vista alternativo. Desde el interior de una cueva descubrimos a los cormoranes bajo el agua. A las aves no se las molesta y al visitante se le muestra el lado oculto de un ecosistema fascinante una más de las innovaciones que se buscan permanentemente dentro de la zoo inmersión. Ese punto de innovación que le diferencia del resto es que para mostrar a la gente los hábitats tal y como son y para enriquecer la vida de los animales se intenta mantener instalaciones multiespecies con diferentes especies que comparten hábitat en la naturaleza pues lo mismo intentamos recrearlo aquí lo que pasa que en recintos relativamente reducidos se hace mucho más difícil porque la mayoría de las veces compiten por el alimento, por el espacio. Seguimos en las selvas del sudeste asiático. Un grupo de siamangs disfruta de la seguridad de las ramas altas mientras salgo más abajo, en el laberinto de una higuera gigante un orangután observa atento todos los movimientos del recinto. En sus selvas natales, jibones y orangutanes se encuentran con frecuencia. Son en definitiva vecinos de selva y para ambas especies coincidir en un recinto les acerca más a la sensación real de estar en la jungla y no son los únicos que comparten este rincón asiático del zoo. En el curso de agua que atraviesa el recinto de orangutanes y siamangs una familia de nutrias juega despreocupadamente. Para los curiosos primates es una de tantas actividades que rompen la indeseable monotonía y para las nutrias compartir el recinto de los orangutanes significa tener un espacio enorme para sus bulliciosas correrías. Con la caída de la noche, el zoo cambia de guardia. Como sucede en la selva, nuevas criaturas toman el relevo a los seres de la luz. Los sonidos cambian, las sombras se intensifican y en todos los recintos la oscuridad parece cobrar vida. Conocer la noche en el bosque tropical y acceder a sus criaturas es otra de las metas de esta nueva forma de entender los zoológicos. En la selva, los animales cambian su comportamiento al caer la noche. Es la hora de los cazadores, de los seres invisibles y silenciosos y los recintos de todo el zoo se convierten en escenarios nuevos. Mientras en el recinto que de día ocuparan los chimpancés, una pareja de selva les miran inquietos a los hipopótamos pigmeos, en la zona asiática, un silencioso observador es testigo de los movimientos furtivos que se producen a su alrededor. Los pinturones olfatean entre los troncos en busca de algún bocado que pueda proporcionarles la noche. Al fondo, rodeado de pequeñas cascadas, un remanso de agua esconde otros movimientos. Un falso gavial aprovecha la temperatura acumulada durante las largas olas de sol para sumergirse en busca de peces. Mientras, en la superficie todo permanece en calma. En la oscuridad de la jungla, nada es lo que parece y los visitantes que han llegado al parque con la caída del sol descubren que también la noche en la selva está repleta de vida. La luz de un nuevo día trae importantes novedades en el recinto de los potamoqueros. Macarena, que ya ha sido aceptada por su nuevo grupo, ha entrado en celo. Y el macho dominante ya ha captado el mensaje con su agudísimo olfato. Mientras el jefe del grupo se entretiene analizando el olor de Macarena, otro macho de menor rango se acerca a la potamoquera y de inmediato recibe un serio aviso. Tal y como sucede en libertad, la jerarquía se lleva a rajatabla y el único que tiene derecho a aparearse con Macarena es el jefe del grupo. Los pelos erizados y los músculos tensos dejan paso a un acercamiento más íntimo donde el macho mordisquea suavemente a la hembra. El resto del grupo permanece apartado y poco después Macarena acepta a su pretendiente. Macarena ya se ha convertido en un miembro relevante del grupo. Con un poco de suerte, dentro de cuatro meses, nuevos potamoqueros llegarán al mundo en el zoo de Fuengirola. Si recrear una selva exige un trabajo ímprobo, mantenerla en buen estado es una tarea diaria agotadora. Hay que replantar la vegetación, limpiar y reparar recintos e infraestructuras, controlar la calidad de las aguas y mantener cada rincón y cada detalle como si de una selva real se tratara. Y luego están los trabajos que no se ven. Cada día, Eduardo tiene que preparar un menú más complejo y sofisticado que el del mejor restaurante imaginable. Sus clientes van desde cocodrilos y leopardos hasta lémures, zorros voladores y gorilas. Y esto exige una impresionante lista de requerimientos según las especies. La calidad de los alimentos es una pieza imprescindible para la salud de los animales. Pero cuando esta falla, hay otro equipo preparado para entrar en acción. Todas las mañanas, Bienvenido Pizarro recorre el parque haciendo un chequeo visual. Como veterinario del zoo, ha conseguido salvar a un buen número de sus inquilinos. Pero entre todos ellos hay uno al que le tiene especial cariño. Asmara, una tigresa de Sumatra que a punto estuvo de perder la vida. Asmara llegó en junio del 2001 cuando apenas tenía un año de edad y al ser un animal tan joven con el traslado desde Alemania aquí, desde Hannover concretamente, sufrió lo que se llama en veterinaria el síndrome de maladaptación. El hecho fue que Asmara era la primera tigresa de Sumatra que el EEP nos concedía y para nosotros significaba un reto poder tenerla en las mejores condiciones posibles. Entonces, cuando ese animal llegó y empezó a mostrar estos síntomas de enfermedad, la verdad que fue un momento de estrés para todos y sobre todo para ella. Bienvenido se enfrentaba a una gran responsabilidad. En libertad apenas quedan 400 tigres de Sumatra hoy en día, así que cada uno de estos animales en cautividad es vital para llevar a cabo el programa de reproducción ex situ, es decir, fuera de sus áreas naturales, que se lleva a cabo entre los mejores zoológicos de Europa. Afortunadamente, el amplio recinto con el que cuentan los tigres en Fuengirola, el clima subtropical de Málaga y los cuidados de bienvenido dieron su fruto. Por suerte, hoy la tenemos aquí disfrutando de su instalación y a la vez nosotros podemos disfrutar de ella. Este es el compañero de Asmara, Rocan, que la conoció cuando ya estaba recuperada y han hecho buenas migas entre los dos y esperemos que en un futuro próximo los dos nos den la alegría de poder disfrutar de sus cachorros y para nosotros sería, su reproducción sería una satisfacción plena. En un recinto cercano, bajo las aguas tranquilas de un remanso del río, un falso gavial descansa inmóvil. Este ejemplar no llegó en buenas condiciones a Fuengirola. Creció, como muchos réptiles en Europa, en un pequeño terrario. La falta de espacio, la mala alimentación y la ausencia de sol en su anterior destino le hicieron llegar apático acusando una alarmante falta de pigmentación y con la mandíbula deformada. Devolverle a la selva tuvo un efecto inmediato. Poco tiempo después de llegar, recuperó la vitalidad perdida. Su cuerpo se oscureció y el sol diario de Málaga resucitó sus instintos naturales convirtiéndolo de nuevo en un animal salvaje. Hoy, totalmente recuperado, comparte su recinto con una hembra que ya ha conseguido una primera puesta. Bajo el prisma de la zoo inmersión, el bienestar de los animales tiene prioridad sobre los aspectos puramente recreacionales. Las especies se eligen en función del ecosistema que se desarrolla y las colecciones se convierten en un muestrario fiel del mismo. No hay, por tanto, muchos de los animales típicos de los zoológicos convencionales, pero a cambio, uno se encuentra con animales extraordinariamente raros, con especies amenazadas, cuya conservación depende precisamente de programas especiales que se llevan a cabo en este tipo de zoológicos. A primera hora de la mañana hay un ambiente especial en el parque. Junto con una gran afluencia de público se ve a las autoridades locales y a la directiva del zoológico. Hoy, en Fuengirola, se está preparando un gran evento. El doctor Christian Smith, coordinador del Programa Europeo de Cría en Cautividad del Gorila, explica la trascendencia del momento. Por fin, después de su adaptación en los cobijos interiores, se va a proceder a soltar a los gorilas. La gente se congrega rodeando el recinto diseñado para los gorilas. Por fin, la puerta de los cobijos se abre. La primera en salir es Sara. Tímidamente observa a la multitud entre los que reconoce a sus emocionados cuidadores. Todos parecen felices al verla. O casi todos. Entre los chimpancés, la aparición de Sara crea un gran alboroto. Sara también está nerviosa. Piensa en la seguridad del cobijo interior. Pero el aroma de la vegetación y el agua le traen recuerdos olvidados de su selva natal y un instinto ancestral la impulsa a explorar el recinto. Poco después, es Kim la que sale al exterior. Como a Sara, el tacto y los aromas de la selva reencontrada la empujan a adentrarse en el recinto. Cuando las dos hembras se encuentran, emprenden juntas el reconocimiento. Ambas nacieron en las selvas centroafricanas y los ecos de recuerdos olvidados les llegan ahora en el grito de los chimpancés o el olor de la tierra húmeda y la vegetación exuberante. Kim, más emprendedora, continúa su exploración mientras Sara se sienta y la observa. Es entonces cuando en un arbusto frente a ella, Sara descubre un objeto desconocido y lo coge para examinarlo sin saber que es una pequeña cámara oculta. en principio no parece muy interesante. No se come, no huele bien ni tiene piezas que se puedan desprender, así que la deja y busca con la mirada a su compañera por si ésta hubiera descubierto algo mejor. Antes de alejarse, Sara vuelve con la cámara. Aún le queda un extremo que examinar. Definitivamente allí no encuentra nada que le interese, así que con sorprendente el cuidado deja la cámara en el suelo y sigue su camino. Los sonidos que llegan de los cobijos interiores dan una señal de alarma a las hembras que buscan de inmediato posiciones seguras. Ernst, el macho, está a punto de salir. Gordo, el chimpancé dominante, muestra su excitación. En el recinto de al lado hay un gigante y siente tambalearse su supremacía. Ernst, sin embargo, olfatea el aire cargado de aromas conocidos, los olores de su infancia, los olores de su nuevo hogar, olores de selva. Con tranquilidad, Ernst recorre el recinto, su nuevo territorio, bajo la atenta mirada de Kim y Sara. Por fin, el grupo ha llegado a su destino definitivo, un hogar donde pasar el resto de sus vidas sumidos en el ambiente que les vio nacer, el ambiente embriagador de las selvas tropicales. El resultado de este nuevo concepto de zoológico se refleja en el éxito reproductivo de sus especies. Como cada año, al llegar la primavera, nuevos huéspedes han llegado al zoológico de Fuengirola. La cría en cautividad de especies amenazadas es una garantía para su supervivencia y, por tanto, se convierte en el fin último de estos nuevos zoológicos de clara vocación conservacionista. También Macarena ha traído al mundo un nuevo potamoquero. Como madre primeriza, Macarena no ha podido sacar adelante una camada más numerosa, pero en el zoo todos celebran la llegada del pequeño rayón que muestra una salud excelente. A fin de cuentas, son las crías las que demuestran que la idea original de recrear un ecosistema va dando su fruto. Y el objetivo final de ayudar a las selvas tropicales y a las especies que albergan se va convirtiendo paulatinamente en una realidad. Uno de los retos a los que nos enfrentamos en los parques zoológicos hoy día es mantener poblaciones viables de animales. Sobre todo de especies amenazadas en peligro de extensión en la naturaleza. Es lo que llamamos conservación ex situ. Para ello, dentro de los zoos europeos, dentro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, existen lo que se llaman EEPES, que son los programas europeos de reproducción de especies amenazadas. Estos programas están coordinados por una persona que decide los animales genéticamente más importantes para que su producción lleve a salvaguardar la especie y a propagarla. Más adelante, si esto tiene frutos, se puede plantear la reintroducción de estas especies en su medio natural, como ya se ha hecho con éxito en el pasado con numerosas especies y se sigue haciendo con éxito. En este sentido, desde un principio, conociendo las posibilidades que tenía este parque, sobre todo su climatología, la posibilidad de, mediante una vegetación subtropical, recrear lo que es el bosque lluvioso tropical, planteamos un plan de colección que pudiera, por un lado, presentar al público, a los visitantes, lo que es este ecosistema tan complejo y a la vez, dentro del plan de colección, seleccionamos aquellas especies que más pudieran ser interesantes para los programas europeos de reproducción en cautividad. Así hemos estado recibiendo especies tan interesantes como estos potamoqueros que tengo a mis lados o especies en serio peligro de extinción como el tigre de sumatra, el leopardo de rilanca, el hipopótamo pigmeo o ya lo que ha supuesto el gran premio, el respaldarazo definitivo a este esfuerzo ha sido la llegada de estos tres maestros.